¿En qué momento sentiste que ya no tenías más fuerza, si es que alguna vez te pasó eso? Siempre en las etapas que hace mucho calor y en la arena, cuando uno está solo, siempre piensas en que no podés continuar. Esas son las etapas más duras. ¿Y qué, realmente qué pasa por tu cabeza en esos momentos en los que estás en el medio de la nada? Digo, ¿cuáles son los pensamientos que te vienen? No, la verdad que si pensas, ¿qué haces ahí? No querés ahí correr, pero la verdad que yo no sigo pensando en pasar día a día y completar el TACAR. No me pongo a pensar qué hago ahí, porque si no, estaría en mi casa. Está bien, perfecto. Muchas gracias.